En el marco de la campaña nacional de protección de las tortugas marinas Ayúdame a vivir 2017-2018, nuestro buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, en alianzas con la Policía Nacional, realizaron una jornada de sensibilización a propietarios de bares y restaurantes del municipio de Diriamba, con el fin de crearles conciencia sobre la comercialización y el no consumo de huevos de tortugas. Prevenir, digamos, controlar la comercialización y consumo de huevos de tortugas Pazlamos, porque es una especie que está en peligro de extinción y en la cual tenemos que proteger y unidos todos pues vamos a lograrlo. Nosotros la policía siempre apoyamos lo que es el Marena para la consentización a las personas dueñas de negocios, restaurantes, de que no se consuma lo que es el huevo de tortugas, que es lo que está en veda y lo que es la tortuga. Durante la visita a bares y restaurantes, se les brindó una charla sobre la importancia que tiene que en sus menús no sean ofertados los huevos de las tortugas, para garantizar el nacimiento de los tortuguillos y la conservación de las tortugas marinas que se encuentran en peligro de extinción. No solamente nosotros como negocio deberíamos de ser visitados, sino que también tienen un punto clave que es el mercado, los lugares libres de venta, pero sí, en sí, la idea, las sugerencias que ustedes han hecho, el dar a conocer de que está en veda, me parece excelente. Y para mí es una cosa excelente porque no toda la gente tiene conciencia de lo que ya se está extinguiendo, necesitamos conservarlo. Creo que es estupendo, es algo que realmente es una buena idea ir de negocio a negocio y comunicar para que ellos apoyen eso, que es algo ilegal estar ejerciendo o dando a entender de que se pueda consumir el huevo de tortuga. Para Marena TV, Jaros Calix.